Katia Pereira es fuente de inspiración para cualquier persona y su historia al convertirse en la primera mujer guía turística certificada en el Parque Nacional Chiripó desde el 2012. Esta labor le permitió ser escogida para participar en la serie audiovisual Héroes Turísticos del Instituto Costarricense de Turismo y ser la protagonista del quinto de los episodios de este material de homenaje estrenado la noche el 25 de agosto en las redes sociales del ICT. En el momento de la grabación del audiovisual Katia sumaba 143 ascensos al Chiripó. No obstante va por los 158 y su meta es continuar en este trabajo por muchos años más. Satisfacción personal pero también es como un ejemplo a seguir a otras personas. Nosotros en la comunidad de Herradura más que todo ya vemos cuatro mujeres más certificadas y cuatro hombres certificados que que yo lo veo de esta forma si si más bien si los hombres por ejemplo no se ponen al día un poquito más y convencemos a un par para que o o o logramos que otras chicas también nos sigan. Esa es la idea de nosotros desde un inicio. O sea, hace muchos años yo siempre les vivo diciendo no solo a las mujeres, hombres en general, ¿verdad? Que el guía, ser guía este tiene su especialidad pero pero lo pueden lograr siendo mujer. Oriunda de San Lorenzo de Pérez Celedón Cate abrió escuela y la senda a otras mujeres en un trabajo tradicionalmente pensado en los varones y donde actualmente además de Pereira hay tres mujeres más guiando a los cientos de turistas nacionales y extranjeros deseosos de conocer la cumbre más alta del país. Pero antes de conquistarla con tantas oportunidades Pereira debió luchar contra perjuicios que ella misma tenía. No perder nunca la fe y a veces un poco de nervios al soltarse a hacer una cosa de estas pero vieras que que al fin y al cabo en el campo es donde uno más aprende. Entonces porque algunas veces yo lo siento personalmente algunas veces me dan nervios o antes no era en tanto o anteriormente me dan muchos nervios al soltarme ser guía y quizás pensar muchas cosas que la verdad no tiene sentido es soltarse ser uno como es ser natural y vivir cada día cada minuto cada segundo y es como lo que Dios nos mande si hoy Dios me manda lluvia pues aceptar la lluvia si mañana me manda sol es aceptar el sol y así sucesivamente entonces es como como seguir adelante ser perseverante. Pereira de 41 años madre dos hijos e inició su preparación en el 2011 para obtener su certificación como guía turística del ICT, año en el que subió al Chiripó por primera vez. El tiempo pasó y tres meses más tarde con otra mentalidad Katia lo volvió a intentar y se enamoró hasta la actualidad del encanto de la cordillera de Talamanca. Pese a tantos recorridos ella no se cansa de ver la belleza del Chiripó. Ella trabaja dos rutas Urán Chiripó y San Gerardo Chiripó. Con su experiencia Pereira le recomienda a las personas prepararse física y mentalmente antes de subir al cerro, hacer montaña con un poco de carga encima ya que como dice ella la idea es disfrutar la caminata y no subirla. Cuando se le pregunta quién es su héroe responde que Dios. Sobre el turismo comenta que es la fuente de ingresos económicos para muchas personas como ella y considera que la perseverancia ha convertido al sector en un ejemplo de trabajo y entrega luego de más de un año y cinco meses de pandemia.